¿Qué es la sanción por no calcular la renta presuntiva? ¿Qué es la sanción por no calcular la renta presuntiva? ¿Qué es la sanción por no calcular la renta presuntiva? Si la renta presuntiva queda siendo mayor a la renta ordinaria, entonces sí se puede terminar alterando el impuesto y solamente cuando eso suceda, si se altera la base del impuesto y hay que calcular mayor impuesto, pues vendrá la sanción de corrección del artículo 644. Entonces todo está supeditado a que si se le olvidó el cálculo de la renta presuntiva, haga la proyección de qué pasaría si incluye en esa renta presuntiva y si no va a alterar la base del impuesto porque queda por debajo de la renta ordinaria, pues no va a pasar nada, es mejor dejar esa declaración así sin corrección.